Cerrito de Quisapata Al costado del río Madiño Rodeadito por su carretera Al costado del río Madiño Rodeadito por su carretera Subí a la cumbre, divisa el paisaje Subí a la cumbre, divisa el paisaje El paisaje de mi linda tierra El paisaje de mi linda tierra El paisaje de mi linda tierra El paisaje de mi linda pancay El paisaje de mi linda tierra Las flores de mi huerto se me han marchitando Las flores de mi huerto se me han marchitando Solo quedan pétalos caídos Solo quedan flores marchitadas Solo quedan pétalos caídos Solo quedan flores marchitadas Saca un niño chapas da puso Mariño hay cura y chata Saca un niño chapas da puso Profesora papi das chanta Magisterio papi das chanta Saca un niño chapas da puso Mariño hay cura y chata Saca un niño chapas da puso Profesora papi das chanta Magisterio papi das chanta Aplausos 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 Gracias por ver el video.